¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go. Y vi el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Llevo alrededor de 5 horas dentro de la calle de la victoria, ¿se llama esto? ¿La calle del triunfo? La calle del algo, ¿no? Se llama esto. No me acuerdo bien, déjenme ver si estoy grabando. Creo que sí, creo que sí, estamos grabando. La calle del triunfo, algo así se llama este lugar. Estoy tratando de atrapar este Raidon que sería como el número 40 que atrapa. No, llevo como unos... No, pero sí llevo como unos 15 Raidons atrapados, ¿eh? Y todos los he atrapado con Pokébola así normal, ¿no? No estoy gastando nada de Ultra Ball. Si se queda en una Pokébola normal, bien. Si no se queda, pues que le vaya de maravilla, ¿saben? No voy a estarme gastando las Ultra Ball en Pokémon que ya tengo. Estos los quiero más para experiencia que para... Que para otra cosa, ¿no? De todos modos, considero yo que Raidon no es un Pokémon que yo quiera tener en el equipo. Es un Pokémon que yo vaya a utilizar dentro de mi equipo. Es nada más para tenerlo registrado en la Pokédex. La parte me gusta atraparlos porque son de los que más experiencia dan. En el capítulo anterior, atrapamos a nuestro primer Raidon y además atrapamos al legendario Moltres, que sería el penúltimo legendario que tenemos por atrapar. Solamente nos falta Mewtwo. Pero primero quiero pasar bien por estas calles de la Victoria, el Valle de la Victoria o como sea que se llama este lugar. Y llegar lo más lejos posible. Creo que me regresé un poquito del camino, de la ruta en la que tenemos que ir, si no me equivoco. Pero vean, ahorita estamos aquí. Mira, ya hay un pobrecito macho. ¿Ven que tengo a Golden Yoto detrás de mí? Siguiendome, bien feliz. Cúreme, señora. Cúreme. Ándele. Ay, no, ya estoy curado. Oh, y este también, ¿eh? Este es grande. Ojo que los que son grandes dan todavía más experiencia que los otros. Ándele, genial. Bien. Bien, bien, bien. Dime que te quedas. Dime que no, no se quedó. ¡Mondrigo! ¡Mondrigo, rinocerontito! ¿Qué haces? ¡Ámame! No me abandones. Si el grandote se quedó, tú, ¿por qué no te vas a quedar, eh? ¿Va? ¡Híjole! No, 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 no. Bueno, este es el último que voy a agarrar y ya después nos vamos. Es que sabrán ustedes que ya tengo a nivel 60 varios de los Pokés que quería que llegaran a nivel 60. Ahorita estoy subiendo otros más que me gustaría tener en el equipo como Golden Yoto. Acuérdense que es mi único Shiny. Y pues he estado medio abandonadito últimamente, ¿no? Se quedó en nivel 40 y... No, ¿cuál nivel 42? Se quedó en nivel 39 Golden Yoto. Algo así se había quedado. Se quedó muy atrás en el equipo. Ahorita apenas lo estoy volviendo a entrenar. Está subiendo, ya es nivel 40 y algo. Pero además de Golden Yoto, he agregado al equipo a otros dos miembros nuevos que no estaban en el equipo. Uno que yo les comenté en el capítulo anterior que yo les dije que quería tener... Me gustaría tener un... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Y luego que esta cochinada lanza Chueca a la Pokebola. Ahí va, ándale. ¿Cómo se llama? Un Poligrad. Quiero un Poligrad. Y el otro que agregué al equipo es Snorlax. Agarré de los dos Snorlax que atrapé. Agarré al más fuerte de ellos dos. Y es el que estoy entrenando ahorita. Chequenlo, ahí está Snorlax. Tenemos por acá a Poliweird. Que básicamente lo estoy subiendo de nivel. Pero él para evolucionar necesita sí o sí una piedra. Me hubiera gustado meter al equipo a Hunter. Pero tristemente él no puede evolucionar a Hengar si no haces un intercambio con alguien. Y tristemente yo no conozco a alguien con quien intercambiar Pokés así de... De forma acá que... Oye, cámbiame uno, ¿no? Entonces, creo que también se puede hacer... Creo que también se puede hacer de forma... Bueno, de eso no estoy seguro, ¿eh? Creo que también se puede hacer a distancia. Es decir, si tienes a alguien agregado como amigo. Creo que también le puedes intercambiar el Poké. Creo que sí. Oigan, no es por aquí. Entonces, ¿por dónde era? No, sí. No, no es cierto. Ya me perdí. Aquí es donde atrapamos a... A Moltres, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Yo tendría que cambiarle mi... Mi Hunter a alguien. Y ese alguien me tendría que cambiar también su Hunter. Para que a los dos, al realizar el intercambio... Se evolucionara por un Hengar. Otro que viene a regarla, Chihuahuas. Dije que ya era el último, caray. Se acabaron los dulces, niño. Ya, sáquele. Sáquele de aquí, Chihuahuas. Y lo mismo aplica con... Con Alakazam. Me gustaría tener también un Alakazam. No se puede. Es otro de esos Pokémon que necesitas... Evolucionarlos por intercambio. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que Machamp también. Si mal no recuerdo. Creo que Machamp. Y no me acuerdo cuáles más. Igual no son muchos. Son como 5 los Pokémon que evolucionan por intercambio. ¿Ya peleé contra estos dos? Ya peleé contra ellos. Son como 5 los Pokémon que evolucionan por intercambio. O algo así. Otra cosa es que ya me transferí un Meltan. Aquí a la colección. Ya tenemos a Meltan en el equipo. Pero tristemente, si lo que yo quiero es tener a Melmetal. Necesito primero evolucionarlo en Pokémon GO. Y luego transferirlo a Pokémon Let's Go. Lo cual es algo muy malo. ¿Saben? Muy malo para mí. Les voy a platicar por qué. Porque para los que no jueguen Pokémon GO. Y no sepan qué onda con él. Para evolucionar Pokémon necesitas juntar cierta cantidad de caramelos de ese Pokémon. ¿Cómo los juntas? Atrapando ese Pokémon muchas veces. Transfiriéndolo. Haciendo intercambios también de Pokémon con otras personas. Así vas juntando caramelos. La cosa es que Melmetal es de los que más caramelos piden. Pide 400 caramelos para poderlo evolucionar. Lo mismo que un Garadus. Haz de cuenta, ¿no? Él también pide 400 caramelos para poderlo evolucionar. Y no se juntan fácil los 400 caramelos. Por lo menos no sin trampas. Yo ahorita llevo 200 y tantos juntados. Y eso es gracias, amigos míos. Es gracias a las cajitas estas misteriosas que me han dado cada vez que yo transfiero un Pokémon. De Pokémon GO a Pokémon Let's GO. Tengo 200 y tantos caramelos de ese. Pero imagínense. Solamente puedo abrir una de esas cajas una vez a la semana. Ya abrí la de esta semana. Abrí la de la semana pasada. Y apenas he juntado 200 y tantos. Y eso porque hoy hay evento de caramelos dobles. Lo cual significa que para poder evolucionar a un Melmetal necesitas mínimo, mínimo si bien te va, un mes de estar atrape y atrape y atrape Pokémon de Melmetal abriendo cajitas misteriosas. Para poder evolucionar a un Melmetal. Imagínense un mes para tenerlo en Pokémon GO. Y luego otro mes para tenerlo en Pokémon Let's GO. Está crítico, ¿saben? Aparte creo que me conviene más tenerlo en Pokémon Let's GO. En Pokémon GO que tenerlo en Pokémon Let's GO. Porque si es un Pokémon fuerte. Es bastante choncho. Miren, ya en lo que les estaba contando acá la cuestión del Melmetal. Ya nos trajimos el Switch de este lado. Y este es la ruta en donde nos habíamos quedado. Ahora sí. Desde aquí podemos continuar y seguir avanzando. Con el señor Slowpoke. El señor cara de Slowpoke. Mira, la colita y se le ve entre las piernas. Más o menos. Más o menos. Y su cara, ¿no? De retard. Igual que el Slowpoke. ¿Por qué? Porque es fan de Slowpoke. Y no tiene un Slowpoke, irónicamente. Tiene un Lickitung. Un Lickitung. Que me saca la lengua, por cierto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a darle una tizar. A ver si... Regresale la lengua de un puñetazo, Raychu. Por favor. Bien. Qué buen guamazo le metiste. Ay, y te lo regresó. Qué hojaldra. Te regresó el mismo puñetazo que le metiste. Vamos, otro más. Ándele, muérdase la lengua. A ver si sí es... Oye, por cierto, quiero un Lickitung. ¿Dónde sale el Lickitung? Déjenme acuerdo dónde sale. Me fui a hacer un recorrido también. Y ya he juntado varios Pokémon que no tenía. Por ejemplo, atrapé a Chancy. Atrapé a quién más. Este men es nivel 49. Dudo mucho que pueda. Bueno, es un Onix. Igual sí puede. Si tiene ataque de agua, Rayo Burboja e Hidrobomba. Va, vamos a lanzarlo. Vamos a lanzarlo al ruedo. Su primer batalla de Poliweird. Es su primera batalla en toda la historia de Pokémon Let's Go que lo saco. Vamos, Israel. Sácame a tu Onix. Y esperamos... No, así le gano. Pensé que era nivel 50, pero no. Son de nivel muy bajitos. Con una Hidrobomba. Si se lo atinas... Eres grande, Poliweird. ¡Pum! No, así se muere de uno. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Entonces esa es la cosa, ¿no? Con Melmetal. Primero lo quiero tener en Pokémon Go y después transferirlo en Pokémon Let's Go. Pero déjenme decirles que es un muy buen Pokémon, ¿eh? Muy, muy fuerte. Y es considerado como un Pokémon singular. No sé si legendario, pero por lo menos singular sí es. Cambiar de Pokémon. Tenemos que regresar nuevamente a Raichu. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos que regresar otra vez a Raichu. Y la cuestión esta con un Dragonair es que Dragonair va muy lento. Si se dan cuenta, apenas es nivel 46, creo. Todavía nos falta mucho. Creo que me dijeron en los comentarios que para evolucionarlo a Dragonite parece que tiene que llegar a nivel 50. Algo así me dijeron ustedes, ¿no? Que al nivel 50 evoluciona a Dragonite. Lo cual está canijo porque... Va muy lento. Gana muy poquito experiencia. O mejor dicho... Necesita mucha experiencia para subir de nivel. No es tan fácil subirlo. Es algo así como Raichu. ¿Se acuerdan que Raichu también me pedía muchísima experiencia para subir de nivel y por eso se quedaba abajo? Lo mismo pasa con Nido King, por ejemplo. Pide mucha experiencia. O no sé qué es lo que pasa con ellos, pero siempre se quedan abajo. A pesar de que a Nido King sí lo utilizo en batalla y todo. Pero es una cosa extraña, ¿no? Igual a Dragonite me gustaría utilizarlo en batalla, pero de momento no puedo. Está de mi nivel muy, muy bajito y no puedo utilizarlo en batalla. Mira, Pokebola. ¿Qué traes? Restaurar todo. Bien, bien, bien. Me puede ser muy útil. ¿A Chihuahua es como por qué apareció este mastodonte justo frente a mis narices? No. No. No, señor. No, señor Onix. No. Hay otro. ¿Pero por qué? Uno ya no puede pisar el suelo a gusto porque se agarran apareciendo piedras vivientes por todos lados, Chihuahua. Una cueva llena de piedras vivientes. A ver, tú. Dame experiencia, mono. Dame experiencia. Combatamos. Mira, ese de allá arriba se me hace sospechoso, ¿eh? Necesito pelear también contra él, pero este es instructor. El hecho de que sea instructor significa que es fuerte. Muy, muy fuerte. Necesito juntar mucha experiencia si queremos atrapar a Mewtwo. Mewtwo es nivel 70. Cuando lo encontremos va a ser nivel 70. Entonces, ni siquiera Eevee tiene tanto poder como para luchar contra Mewtwo ahorita. Así que necesito ganar la mayor cantidad de experiencia que se pueda. Ahorita no me estoy brincando con Bates. Voy a tratar de matar a todos los que se puedan. De atrapar, no, porque ya ven que unos se quedan, otros no. No, aparte quiero guardar las Ultra Ball que tengo y la Super Ball por si aparece alguno que no tengamos. ¿Quiénes me faltan? Me falta Lickitung. Me falta Horsea. Horsea no lo he encontrado. Y eso que ya vagué por el mar un buen rato y no. No me han salido Horses. ¿Quién más me falta? Me falta Blastoise, pero ya tengo Squirtle. Ese es lo de menos. Ahí lo voy a evolucionar muy, muy fácil. Yo creo que lo meto a la Pokebola un día y al día siguiente ya evolucionó. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Tiene un Gyarados. No, seguir luchando. ¿Cómo por qué lo voy a cambiar? ¿Cómo por qué haría eso, señor? Si sí le gano, mire. Un rayo. Un rayo. Ni siquiera necesitamos utilizar Trueno. Mira, 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 mira. ¡Pum! Uno tras otro. ¿Tienes puros de agua, mono? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que tienes puro Poke de agua? Nah, tienes que tener algo mejor que eso. Yo lo sé. Lo sé, te conozco. Te conozco. Tienes un Arcanine. Cambiar de Pokémon. Sacamos a Poliwirt, que también tiene que entrar a la batalla. Sirve que sigue subiendo de poder. Sigue subiendo de nivel. Me gustaría utilizar Snorlax, pero Snorlax sí está bien chiquito. De nivel 30 y algo, imagínense. Lo atrapé nivel 34, si no me equivoco. Su nivel es muy bajito. Nivel con un Rayo Burbuja probablemente le ganemos, ¿eh? Rayo Burbuja. Rayo Burbuja. Rayo Burbuja. Ay, no le bajé nada. Es súper eficaz, pero no le bajaste nada. ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. No, no, no. Espérate. Saque el arma secreta. Saque el arma secreta, porque si no, no, no. No le vas a ganar. ¡Oh! Pero qué buen aguante tiene este Arcanine. ¡Oh! Estás a punto de perder. Y se quedó, ya. Ya se quedó todo loco. Bien, bien, bien. Se acaba de quedar todo loco. Le atinas otra hidrobomba y es todo tuyo. ¡Es todo tuyo! ¡Es todo tuyo! ¡Todo tuyo! Bien, ya. Se murió. ¡Uy! ¡Uy! Poliwirt ya no me va a servir para otro combate, ¿eh? Ya está. Está en las últimas. Ahora sí tendría que irme con la oficial Joy, Jenny. Joy, Jenny. Bueno, con la oficial, ¿no? Para que me cambie, me cambie, digo, para que me cure a Poliwirt. Dragonair. ¿Será buena idea utilizar a Dragonair en esta situación? Quiero utilizarlo, ¿eh? Tiene 1778 PC. En cuanto a puntos de combate no está mal. Ya le metí bastantes caramelos. Lo he fortalecido. Le he dado mucha velocidad. Le he dado buena defensa. Le he dado vida. Y un montón de cosas. Pero aún así, no sé si será capaz de vencer a un Tauros. Probablemente si le ponemos... A ver, un Cola Dragon. Dale un Cola Dragon. Va a usar enfado este. No, ya me ganó. ¡Uy! Casi me gana, casi me gana, casi me gana. ¿Yo qué iba a salir? ¿Yo qué iba a saber que tenía enfado este mono? ¿Yo qué caramba si iba a saber que tenía enfado, Vas? Vas, Vivi. Tú te lo tienes que reventar solito. Porque si no... Dragonair no la cuenta. Ay, de haber sabido que tenía enfado. De loco sacó a... A Dragonair. No, 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 no. Ahí va, otra vez enfado. Pero Evie es rápido. Es chiquito y sigiloso. Nadie le hace nada. Por chiquito. Son las ventajas. Ahora, ¿qué le damos? Patada. Pues sí, doble patada. Es tipo normal Tauros. Así que con esto le debo bajar muchísimo. ¡Uy! Un golpe crítico. Doble patada. Bien. La segunda patada... Ha terminado con el dolor de Tauros. Y ahora ya te quedaste sin Pokés, mono. Pero sí me debilitaste a dos. Te pasaste de rosquilla. Te pasaste de rosquilla. No debiste hacerlo. No debiste hacerlo, amigo mío. No. Sabía que... ¿Qué me vas a regalar? Enfado. Bueno. Por lo menos... Es bueno. Es un buen ataque. Es un buen ataque. Me gusta. Me gusta, me gusta. No me voy a quejar al respecto. Si tengo un enfado... Todo sale bien. Eso es como para regresar rápido. Pero yo tengo que bajar por estas escaleras. Y con esto ya podemos continuar con la ruta... De la calle de la victoria. Nada más... Evadiendo a todos estos Pokémon que me están estorbando. Es que aparecen justo debajo de mí. ¿Qué les pasa? Oye, me faltó algo. No, no, no. Espérate. No, no, no. ¿Cómo llego con el men ese de arriba? ¿O ya peleé contra él? No, sí, ya peleé contra él. Olvídenlo. Ya me acordé que fui por una Pokébola. Y de hecho, sí peleé contra él. ¡Uy! Me cierran el paso estos infelices. Bueno. Si atrapo a uno, será uno que sea grande. Como por ejemplo ese machoque que está ahí. ¡Eh! ¡Jeje! ¡Sicupe por el huequito y me les escapé! Bien, bien, bien. La ruta 23 ha sido conquistada. Digo, la calle de la victoria ha sido conquistada. Ahora sí nos encontramos justo de este lado. Que es oficialmente, oficialmente conocida como la Liga Pokémon. ¡Wow! ¡Qué camino, señores! ¡Qué camino! Por fin hemos llegado, Eevee. Nuestro sueño se hace realidad. Chihuahua y tú alzáis la vista hacia la Liga Pokémon. ¿Qué? Y pensar que solo llevamos 15 días entrenando Poké, Sibi. No, Macayu. Adelante. Vamos allá. Cuento contigo. Bien. Y con esto podemos entrar a la Liga Pokémon. Digo, podría. Pero no sé si será muy buena idea entrar en este momento. No sé si será muy buena idea entrar en este momento. Porque, ¿saben? Hay muchas cosas por hacer aún por ahí. No sé si tendré el nivel suficiente aparte. A ver, vamos a checar una cosa. Primero quiero checar una cosa. Vamos a utilizar surcacielos. Quiero ver si me puedo teletransportar aquí directamente. Chihuahua está impaciente y no puede contener sus ganas de no sé qué. Espérate, no, ese no es. Usar técnicas secretas, surcacielos. Sí, de hecho, ya me puedo teletransportar acá directamente. Ok, bueno. Antes. Antes de llegar directo a la Liga Pokémon. De llegar directo a la Liga Pokémon. Porque el único que tiene nivel suficiente como para enfrentarse a ellos es Eevee. Los demás, la neta, no les tengo nada de confianza. No confío en ellos en ese aspecto. Vamos a darles chance. Vamos a darles chancecito. Pero vean, aquí está este lugar. Sí, miren, creo que es aquí. Vamos a utilizar surcacielos. Y nos vamos a ir por este lado. Flotando con globitos como la película de Oop. La película de Oop sí la vieron, ¿no? Ponen globos en una casa y salen flotando por ahí. Pues esa mera. Voy a entrar al centro Pokémon para curar a mis Pokés. Y tengo que seguir entrenando a estos. A Snorlax, a Poliwirt. Vamos a evolucionar a Poliwirt. Vamos a evolucionar a los que tengo para tratar de llenar la Pokédex. Me faltaría Squirrel evolucionarlo a Blastoise. Pero créanme que tengo varios Blastoise ahí en la... En Pokémon GO, ¿eh? Y Blastoise que ni siquiera me sirven para nada. Esos me los puedo transferir. Y asunto arreglado. Ahorita, por lo pronto, con las piedras que tengo, voy a evolucionar a los Pokés que me hacen falta. Lo malo es lo que les digo. Para poder evolucionar a los otros, voy a tener que transferírselos a alguien. Y de momento, pues, no tengo a nadie a quien transferírselos, la verdad. Bolsa. Vamos a bolsillo de mejoras. Vámonos con... Miren, piedra lunar. Vamos. Piedra lunar. ¿La piedra lunar con quién y con quién la ocupo? Solo tengo una. Bueno, vamos a empezar con la piedra agua, ¿no? Que solo tengo una también. Necesito otra para Vaporeon. Pero ahorita, por lo pronto, vamos a utilizarla con Poliwirt. Ya para que evolucione a Poliwirt de un jalón. Vamos, vamos, vamos. Anda. Poliwirt está evolucionando. Pues, claro, le dio una piedra. Ni modo que no. Sería una estafa que le hubiera dado una piedra y que diga, pues, no, evolucionó. ¿Qué crees? Es que a veces sí jala y a veces no. Bien. Poliwirt es un buen Pokémon. Es un Pokémon que me puede ser muy útil, sobre todo porque... Porque puede aprender sus ataques de tipo lucha. Es mitad lucha, mitad agua. Es muy útil. No tengo ninguno que sea tipo lucha, de hecho. Tengo Pokémon que... Uy, sumisión. Tengo Pokémon que pueden aprender ataques de tipo lucha, pero no son de tipo lucha como tal. Patada baja, sumisión. ¿Qué hace este? Se hace un poco de daño también. Con el potente de... También se hace un poco de daño. Pero tiene 80 de potencia. Y patada baja. Patada baja que derriba al oponente. Cuanto más pesa el objetivo, más daño le causa. O sea, este es especial para vencer Snorlax, ¿no? Es lo que me están diciendo. Pero lo triste... Bueno... No sirve contra enemigos pequeños. Si son enemigos pequeños no sirve mucho. Yo creo que me quedo con ese, ¿eh? Me quedo con el que tiene. Este no me gustan los ataques que te hacen daño a ti mismo. No sé. No me laten. No me gustan mucho esos ataques. Ahora, ¿quién más tenemos de piedra que podemos evolucionar? Tenemos piedra trueno. Tenemos piedra fuego para evolucionar a los Ibis que tengo. Porque sí, ya tengo tres Ibis atrapados que son los que voy a evolucionar. En Flareon, Jolteon y Vaporeon. Tenemos que entrar por acá. Vamos a acomodarlos por PC. Vean los que tengo. Vean los que tengo. Ahorita Charizard está muy, muy fuerte. A pesar de ser nivel 61. O sea, seis niveles menos que Ibis. Pero tiene 4200 de PC. Es muy, muy fuerte Charizard. No me di cuenta en qué momento se hizo tan poderoso. Pero lo es y qué bueno. Qué bueno que sea así de fuerte. Pero aquí abajo deben de estar los Ibis. Los Ibis. Este lo vamos a agregar al equipo. Vamos a cambiarlo por este. Bien. Tenemos otro Ibis por aquí. Que también lo vamos a añadir al equipo. Lo vamos a cambiar por Dragonair. O sea, nada más es temporal, ¿no? Es mientras los evoluciono. Y tenemos al otro que lo vamos a añadir al equipo. Y lo vamos a cambiar por Snorlax. Nada más hay que tener cuidado de no evolucionar al Ibichido. Que es el que tiene el corazoncito. Porque acuérdense que él no quiere evolucionar. Se me pone de mala si lo evoluciono. Yo creo. No sé qué pasa si tratas de evolucionarlo. Pero no lo quiero intentar, sinceramente. No quiero intentarlo. Piedra a fuego. Vamos a utilizarla. Este es mi Ibis. Vamos a evolucionar a un... A este de nivel 38. Me late. Vamos. Evolucionamos a ese Ibis. A Flareon. Y con esto vamos a ir llenando poco a poco la Pokédex. Ya con esto me estarían faltando cada vez menos Pokémon. Por cierto. ¿Se acuerdan del jardincito donde les dije que salían Nido Kings y Nido Queens? Me salió un Nido King. Pero no manches. Es completamente imposible atraparlo. Le aventé como 15 Ultra Ball. Le aventé como 2 Super. Le aventé como otras 10 Pokébolas normales. Y se largó. No se quiso quedar con nada. Creo que ni siquiera los legendarios me han hecho batallar tanto como ese Nido King que no se quiso quedar. Es muy raro que aparezca, pero sí aparecen ahí. Flareon quiere aprender ascuas. Quiere sustituirse. Si es un Flareon, tiene que tener ataques de fuego a fuerzas. Lo quiero, lo quiero. Doble filo. Refuerzo. Vamos a quitarle el refuerzo. Casi no utilizo ataques de equipo, ¿saben? De batalla por equipos casi no utilizo. Me quedo con el Ascuas. Y creo que es el único ataque que aprendió, ¿no? Sí. Ahora vamos a utilizar una Piedra Trueno para evolucionar a otro Eevee, que será este de nivel 37. Y para Vaporeon pues lo dejamos con el más bajito, que es el de nivel 33, ¿no? A este. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué evoluciones estamos sacando, eh! Nada más me faltaría una Piedra Agua, pero por suerte estamos en Ciudad... No, no es cierto. No estamos en Ciudad Azulona. Aquí no es donde las venden. Tendríamos que ir a Ciudad Azulona para comprar una Piedra Agua y poder evolucionar a mi otro Eevee, a Vaporeon. Y así ya tendríamos a los tres, que no estaría nada mal. Este quiere aprender Impact Trueno. Ok. Sustituyo movimientos. Supongo que tiene los mismos que el otro. Le vamos a quitar refuerzo y le vamos a poner Impact Trueno. Bien. ¿Quién más me falta por evolucionar con Piedra? Tengo una Piedra Lunar. Esa Piedra Lunar la puedo utilizar para evolucionar a Nido Queen. Y creo que ya, eh. Piedra Hoja. La Piedra Hoja, ¿con quién la puedo utilizar? Tengo un Whipping Bell. ¿Lo puedo utilizar para evolucionarlo a Big Tribble también? Esa sería otra. Esa sería otra de los Pokés que puedo... Que puedo utilizar. A ver, vamos a ver. Vamos a checar esto. ¿A quién metemos? ¿Quién más de estos evoluciona con Piedra? Va, aquí estamos. Tengo dos de planta que podemos evolucionar. Tenemos a Execute. Tenemos a Whipping Bell. Y tenemos a Nidorina. Los demás evolucionarían con Piedra Agua. Que como ya les dije, no tengo y la tengo que ir a conseguir a la tiendita de la esquina. Pero esa, vamos a ir después de haber evolucionado a estos. Chequenme. Mejora. Bolsillo de mejoras. Solamente tengo dos Piedras. A ver, a ver, a ver. ¿La Piedra Hielo para quién se utiliza? ¿Quién evoluciona con una Piedra Hielo? Ah, caray. No me acuerdo. Acabo de checar a todos mis Pokés, pero no. No vi a alguien que dijera yo, ahí está. Ahí se lo voy a evolucionar con una Piedra Hielo. No. ¿A quién? ¿Para quién ocupo esta? Bueno, ya lo checamos después. Primero, Nidorina. Primero vamos a evolucionar a Nidorina. A Nidoqueen, ya para tenerla registrada en la Pokédex, de paso. También es muy fuerte Nidoqueen, eh. No me acuerdo qué diferencia estadística tiene con Nidoqueen. Pero los dos son muy fuertes. Nada más que una tiene... Uno tiene más de una cosa que el otro. Y el otro tiene más de una cosa que el otro, ¿no? O sea, cada uno tiene sus ventajas. Y sus desventajas. No por nada Giovanni tenía uno de cada uno. Tiene un Nidoqueen. Y tenía una de Nidoqueen. Que al final de cuentas, pues me vinieron haciendo los mandados los dos. Pero eso ya es otra cosa. Quiere aprender golpe cuerpo. ¡Uy! Golpe cuerpo. Golpe cuerpo es... Es buen ataque. Mmm... 85, ¿ven? Puede paralizar. ¡Wow! ¡Wow! Refuerzo. Vamos, quítale. A todos les estoy quitando el refuerzo a los pobres. A todos les quitamos refuerzo, me vale. Bien. Ahí está. Tenemos a Nidoqueen registrada en la Pokédex. ¿Y quién más? Dijimos... Piedras hoja. Vamos a utilizar una con Execute. Para tener Executor. Aparte. Aparte. Si no me equivoco, hay una versión de Executor de Alola, ¿no? Que es este que tiene el cuello largo. Larguísimo. Como una palmera gigante. Eh... Eso quiere decir que en alguno de los centros Pokémon debe haber alguien que me cambie un Executor de estos por un Executor de Alola. Otra cosa que tengo que revisar es esa. ¿Dónde están todos los que me cambian los de Alola? Que no tengo porque todavía me faltan. Por ejemplo, me falta Pulpix. No he atrapado a Sansdru ahorita que me acuerdo. ¿Dónde sale Sansdru? Tiene que salir en una de las cuevas a fuerzas. Pero no sé en cuál cueva salga Sansdru. Es otro de los que me faltan por registrar en la Pokédex. Y por lo tanto, pues también me falta... No, pisotón, no. No, no, no. Lo voy a dejar así Psíquico-Planta completamente. Psíquico-Planta. No vi qué ataques tenía. Pero si tiene puros de Psíquico y puros de Planta, así lo dejamos. Y la otra Piedra Hoja va a ser para utilizarla en Whipping Bell. Y ya con esto tendríamos a Victreebel y listo. Todos los Pokémon de los que tengo ahorita que puedo evolucionar, menos los de agua, estarían evolucionados. A menos que me falte uno de hielo. Porque tengo ahí las Piedras de Hielo. ¿Saben quiénes sí evolucionan con las de hielo? Los de Alola. Por ejemplo, está Bulpix de Alola, que es de hielo. La podría evolucionar a Nineteers con una piedra. Está Sansdru de Alola, que también es de tipo hielo. Lo puede evolucionar con una piedra. Pero de los míos creo que ninguno. Por lo pronto de los míos creo que ninguno me... Me sirve con eso. Y listo. Tenemos un nuevo registro. Bueno, tenemos... Dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, tenemos varios registros nuevos en la Pokédex. Ya con esto tengo más de 100 registrados. ¿Qué dice aquí? Aquí me va a decir, miren. ¿Cuántos tengo? 108 especies atrapadas. Y visualizadas tengo 144. Hoy me falta Borderfree. Sí es cierto. Hoy me falta Arbok. Bueno, de los que tengo que evolucionar me faltan estos. Me falta Vidril. Me falta también la evolución de Claferry. O sea, Clafable. La evolución de Jigglypuff. No he atrapado ningún Odish. ¿Dónde sale Odish? Los Paras hizo de donde salen. Ahí tengo. Tengo que evolucionarlo también. Al Meow. Bueno, sí son bastantes, ¿eh? Los que me faltan por evolucionar. Pero los que más me duelen son estos, miren. Alakazam. Golem. ¿Quién más evoluciona por intercambio? Hunter evoluciona por intercambio. Y otros más. Otros más, ¿no? Son varios los que necesito forzosamente intercambiarlos. Voy a decirle al Reaser a ver si se puede. Es que no tengo Nintendo... ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya ven que Nintendo tiene que ser de paga para que puedas jugar online. No sé si necesariamente tengas que tenerlo para poder hacer los intercambios. Pero si no es así... Si no es obligatorio que tengas el Nintendo de paga... Le voy a preguntar al Reaser a ver si me puede cambiar. A ver si nos cambiamos ahí entre nosotros los Pokés y ya. Conseguimos ambos dos. Digo, es... Recíproco este business, ¿no? Es recíproco este business. Esta es la Cueva Celeste. En ella viven unos Pokémon tan fuertes que dan miedo. Solo los campeones certificados por la Liga Pokémon pueden entrar. ¡Ay, no manches, señor! ¡No manches, señor! ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? Pero... Mira, tengo mis medallas. ¿Sí las ve? ¿Sí las ve? Ya las vi, niño, pero lárgate. Ok, señor. Ya. Déjeme en paz. Ok, bueno. Esa es la cueva. Esa, señores. Esa es la cueva en la que reside Mewtwo. Pero... No me deja entrar. Para que el señor este me deje entrar, necesito primero certificarme como campeón de la Liga Pokémon. Y entonces, oigan, estas aguas no las he explorado, ¿eh? Si hay un lugar en donde aparezcan Horses. Horses, que es el caballito de mar. No, es que no puede ser aquí. Horses tiene que aparecer en mar abierto. Nada más que no... No me aparece. Es muy complicado que me aparezca. Miren, se los pongo así. Hasta ahorita no me ha salido. ¿Qué tan difícil será que salga? Que hasta ahorita no me ha salido. Y me he parado en cada charco que me encuentro. Ya encontré los Goldin. Ya me acordé dónde está el nido de los Goldin. Encontré a Daratini, que es el más canijo, se supone. Pero de Horses sí. Ese sí, quién sabe. Mira, ahí hay un Magikarp rebotando feliz por el charco. Rebote y rebote. Bien feliz el Magikarp. Y otro Magikarp. Listo. Chale. Bueno, vamos a Ciudad Azulona. Este es el primer piso del centro comercial de Ciudad Azulona. Y si no me equivoco, aquí es donde te venden... No. Aquí venden bolas. Aquí venden bolas y venden MTs. ¿Sí, no? Creo que sí. Este brother vende MTs. Sí. No, este no me sirve. Entonces es en el que sigue. Y si no, pues en el que sigue. Y así, ¿no? Hasta que lleguemos en donde venden. Aquí es donde están los niñitos intercambiándose Pokémones. Pero tristemente a mí nadie me intercambia nada. Creo que es aquí, ¿eh? Donde venden las piedras. ¿Ustedes las venden, señor? Sí, mira. Piedra, agua. Necesito dos de estas. Dos. Una para Vaporeon. ¿Y la otra para quién? Ah, cara. Y como que me acuerdo que necesito dos, pero... ¿La otra para quién la quería? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Bueno, ahorita, chicos. Ahorita entramos a la bolsa de Pokémon. Y ya se me olvidó para quién era la otra... La otra bolsita. Ahí está mi equipo definitivo. Ya lo vieron. Ellos son los chidos. Son los poderosos. Son los que sí la arman. Son los que sí. Definitivamente sí la arman. Me falta evolucionar a Kabuto también. Es otro de los que tengo que evolucionar. ¿Quién más me falta evolucionar? Oh, Slowpoke. Slowpoke. Este Sheldr también me falta evolucionarlo. Oh, y sí es cierto. Son varios, ¿eh? Son varios los que me faltan por evolucionar. Vamos a organizarlos por PC. Ahí va. Y vamos a sacar al otro Eevee que debe de estar por aquí en esta zona. Eevee, Eevee, Eevee. 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 No lo veo. ¿Dónde quedó? Ahí está Jolteon. El otro Eevee era el más débil de todos. Así que... Debe estar por aquí abajito. Aquí está. A este Eevee lo vamos a evolucionar. Lo añadimos al equipo. Lo cambiamos por Charizard. El otro que tiene que evolucionar con piedra de agua. ¿Sabe qué, señor? Siempre sí me faltaron piedritas de agua. Écheme otras... Tres. Otras tres piedras de agua son las que me faltaron. Ya me di cuenta y sí tengo varios Pokémon, ¿eh? Que puedo evolucionar ahorita mismo con piedra de agua. Y necesito cinco. Son de los que más me faltaron. Chequen esto. Bolsa. Abrimos el bolsillo de mejoras. Y vean todos los que tengo que evolucionar. Tengo... Ay, no. Slowpoke no evoluciona con piedra de agua. Ni Psyduck tampoco. Oh, creí que podría evolucionar estos dos. Pero parece ser que no, ¿eh? Ellos a fuerzas por nivel, ¿o qué onda? Tampoco Golding. No, pues no me van a dejar de otra. Entonces compré las piedras nada más porque sí. Bueno, vamos a evolucionar este Eevee. Ah, Vaporeon. Y parece que... ¿Quién era el otro que sí evolucionaba? Sheldr, ¿no? A los otros los voy a tener que meter a la Pokebola y subirlos de nivel. Espero que Slowpoke no evolucione por intercambio. Es lo que no sé. Si él evoluciona por intercambio. Creo que no. Creo que nada más lo subimos de nivel y listo, ya. Con eso evolucionaría. O al menos eso es lo que quiero pensar. Si no, sí va a costarme llenar la Pokebeck. Sí me va a costar lo suyo. Bien, quiere aprender pistola de agua. Siempre que evolucionas a un Eevee, inmediatamente aparece un ataque de su tipo. Ya con pistola de agua, digo, no es lo más fuerte que puede aprender un Vaporeon. Pero teniendo cascada y todo lo demás ahí. Aparte no es como que yo vaya a utilizar al Vaporeon. Ya teniendo a Garalows, no lo necesito. Y el otro que va a evolucionar es Sheldr. Y ya, tendríamos a Cloyster. A lo mejor sí evolucionan los otros con piedra de agua. Pero tendría que subir los más. Bueno, los otros evolucionan por nivel. Eso me queda clarísimo. Si los subimos de nivel no hay bronca. Pero a lo mejor como son de nivel muy vaquito, por eso no quieren evolucionar con piedra. No sé la verdad. No sé la verdad. Igual son Pokémon que jamás evolucioné porque jamás los utilicé en mi equipo. Pero ahorita quiero llenar la Pokédex por completo. Así que sí necesito. Sí o sí necesito. De hecho ya me dijeron que para que me den el talismán este que hace que aparezcan los Shiny más... Más este... Más continuo. O que tengas más probabilidad de encontrar un Shiny. Tienes que haber llenado la Pokédex. Si no llenas la Pokédex... De nada te sirve... Rompecoraza... Rayo de hielo... Protección... Clavo cañón. A ver qué hace este. 20 de daño. Lanza finas púas que hieren de 2 a 5 veces. Este ataque me gusta, eh. Pero baja muy poquito. Protección... Frena todos los ataques pero puede fallar si se usa Rap repetidamente. Este qué hace. El usuario rompe su Coraza y baja su Defensa y Defensa Especial pero aumenta mucho su ataque. Ataque Especial y Velocidad. Es como... Como un arriesgue, ¿no? Es como un arriesgue. Ok. Vamos a quitar este. Es un ataque que sí me gustaba mucho pero... Pero cuando... Cuando... Das 5 ataques. Si solamente te deja dar 2... La verdad no es como que te vaya a ayudar demasiado. Y con esto... A ver, vamos a sacar uno de ellos. Quiero ver si Cloyster vuela. A ver, Cloyster. Casi estoy seguro de que tú vuelas, mono. A ver, salte. Ay, aquí no sale. No, creo que él solamente sale en el agua. Ok. O no sales porque estás en un edificio y te da pena. Ok. Yo como que me acuerdo que Cloyster vuela. ¿Por qué no sale? Ni que se fuera a secar. Es una concha, caray. Una concha gigante que flota por ahí, por la ciudad. A ver, estando afuera... ¿Sales? ¿Sales? Mira, hay una fuentecita. Ni modo que no salgas. ¿Sal? Ah, no. Es que está muy grandote, ¿saben? Creo que más bien lo que sucede es que está muy grandote y por eso no salía. Ahí está Cloyster, míralo. Cloyster parece tener un profundo interés por la fuente. Y se pone feliz, ¿no? Algo de agua le ha salpicado a Cloyster, pero parece que sea divertido. Claro, todo lo que sea de agua, Cloyster. Y camina en reversa, mira. Bueno, vuela en reversa. Vuela de reversa, mami. Ay, mira. Este también trae un polygrab. El Cloyster va todo de reversa. Es única forma que tiene para flotar, Chihuahua. Déjenlo tranquilo. A ver acá. Con ese viejito de allá ya fui, ¿eh? Porque si no, luego me dicen... ¡Epsilon, se te olvidó el viejito! No, no, no. Ya fui con el viejito. Ya me dio púa nociva. Ya, ya lo tenemos. Aquí tenemos a Vaporeon también. Míralo feliz y contento. Caminando detrás de su amo. Tenemos a Slowpoke, pero él no evolucionó. Así que no vale la pena. A ver, Goldin. Sale Goldin. ¡Ay, mira! También vuela. ¡Qué desgraciado! El Goldin también flota. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para nadar en el viento tan feliz? ¿Quién sabe? No tengo ni la menor idea de cómo lo logras, Goldin. Pero eres bárbaro. Y chiquito. Bárbaro y chiquito. Goldin te sigue y parece estar de buen humor. ¿Quién más? Pues ya los demás como que no me importan demasiado, ¿saben? Lo que me interesaba era tener a los tres evoluciones de Eevee. Ya las tenemos. ¿Quién sabe si después nos dejarán tener alguna otra? ¿Se imaginan que a Pokémon Let's Go le metieran actualizaciones en las que puedes ir atrapando a los de la siguiente generación? Y la que sigue y la que sigue. En vez de sacar otro nuevo Pokémon y jaretártelo. Estaría chido, ¿no? Bueno, digo yo. ¿Quién sabe? Ya decidirá Nintendo cómo hace las cosas. Bueno. No Nintendo, sino... ¿Quién hace el juego de Pokémon? Es Game Freak, ¿no? Sí. Ya decidirán ellos cómo hacen las cosas. Pero, señores. Por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo voy a seguir entrenando a los Pokés. Los voy a seguir subiendo de nivel para tener un buen equipo. Bien ponchado. Bien chonchote. Para que esté listo para la Liga Pokémon. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. No, sin antes recordarles que su like es importante. Para que sigamos subiendo capítulos de Pokémon Let's Go. Para que yo le siga echando ganas de llenar la Pokédex. No me voy a dar por vencido. Voy a tratar de llenar la Pokédex. A ver cómo le hago. Pero la lleno. Voy a tratar de tener a Melmetal aquí también en mi equipo. Me hubiera gustado tenerlo para la Liga Pokémon. Pero no. La neta sí está canijo tener a Melmetal aquí. Sobre todo porque lo tienes que transferir de Pokémon Go. Y en Pokémon Go está muy canijo conseguir los caramelos necesarios para evolucionarlo. Y todas esas cosas. No, pero por el día de hoy me tengo que despedir. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Nádale, Goldin. Nádale en el viento. Como solo tú sabes hacerlo. Nada por el viento feliz. Nada por el viento feliz. Goldin, Goldin. Nádale en el viento חBoat. ホ figuring. Hoy vamos. Tengamos. alezco. Aquí. Vamos ver folder. 진짜. Gracias por ver el video.